Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel. Yo soy José. Ella es la tita. Y esto es Mucha que te diga. Pues niña, pues mira, hoy José ha salido. Ya, sí, mejor hoy. Sí, que son días, son rachas que tiene. Y nada, y hemos salido y aquí tomándonos una cervecita y el José Cigarco. Y nos hemos pedido una tapita de ensaladilla, un sarpicón de mariscón, un sarpicón de mariscón. Esto. Toma mariscón, que el sarpicón. Y nada, y mira, pues estamos echando el dominguito fuera, que es lo que estamos hablando, de que mira que hay restaurantes, bares y demás. Oye, que nuestra zona... ¿Todo cerrado, verdad? Todo, todo. ¿Todo cerrado? Así que hemos venido aquí al lado de... ¿Nuestra zona un poco más por arriba? Sí, un poquito más por arriba. ¿Al por barril? Yo iba a decir a la puerta esta. ¿A la puerta qué? Ah, a la hermandad de Tres Caídas. Eso, a la puerta de la hermandad de Tres Caídas, que aquí había un bar que se llamaba Lastes. ¿Qué Lastes? Y ahora la conyó a todos los dueños y mira, estamos echando aquí el ratito y bien, ¿no? Estamos bien. Estamos bien. Pues ya, pues seguimos informando. Bien, pues hemos cambiado de escenario. Ahora nos hemos venido a la temporada, ¿verdad, Remy? Y como siempre... A la temporada, y muy bien. Y como siempre, ya nos hemos comido una tapita de choco, una otra de ensaladilla. Porque, nena, hoy me levanto yo con ganas de ensaladilla. Y una cervecita fresquita. Con una ensaladilla. Me encanta, me encanta. Así que, nada. Y ahora estamos aquí. Y a los dos se están mirando. ¿Ves? Para pedir un montadito, ¿no? Vamos a pedir ahora montaditos así. Vamos a pedir montaditos variados. Porque este... Aparte de que este sitio es muy chulo. Porque este sitio, al lado... En nota tiene ahora un restaurante, ¿no? Que es este. Pero al lado, hay una tabeznucha de toda la vida de Dios. Que se llama Los Cuartelillos. Y es muy chulo. Porque ahí está el barrio Ingler, el barrio obrero. Y tiene un muro. Y ahí, desde chico, todo el mundo de Huelva ha venido aquí a hacer golfo. A comprarse, a beberse los tercios. Nos entrabamos los muros y llenaba el muro entero de toda la calle. De toda la calle. Y luego... Eso pedíamos. El tercio. Y ahora, pues, son notas de moda. Bueno, de moda. El montadito de palometra. El montadito de bacalao. El montadito de... Y no vea. Pero vamos, el fin de semana aquí entero, ¿eh? Echábamos. Y muy guay, muy guay. Pero, hija, la gente cambia. La tabeznucha sigue estando, ¿eh? Y sigue estando, verdad, de gente. Pero ya nosotros tenemos una edad. Y ya somos de mesita sentados. Y ya de mesita. Con mantelitos. Cuando el fin de semana dinero... El fin de semana que viene ya nos quede dinero, pues iremos a la tabina por textos. No iremos a ningún sitio, nos quedaremos en casa. Así que eso. De momento, mira, hemos ramplado junto a lo que quedaba. Y ahora les vamos a decir, chaval, que traigan... Los montaditos. Los montaditos. Y otro de chopo. Un montadito a temporada. Que lleva... Que lleva... Espérate que tengo aquí la carta, la chiquitita. Este lleva... Lechuga, tomate, tomate, lomo de la casa y mayonesa. Lechuga, tomate, lomo de la casa y mayonesa. Lomo de la casa y mayonesa. Este que lleva... Ese es el mío. Que es del lomo a con pimienta. A la pimienta. ¿Y el otro? Y el otro es... Salmón. Salmón con roquefort. Y ahora este que viene aquí. Este. Y esto es lo mejor. Y esto es lo mejor. El choco, el choco. O dejamos. Anda que nos estamos poniendo púbos. Mi niña. ¿Qué es esto? Mara. ¿Estás aquí a nada? Este veranito te veo aquí comiendo. ¿Eh? Los choquitos buenos. Hay un poquito de envidia. Nada. Solamente es para animarte para que vengas. Esto es una chiquitora. ¿Qué? 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 Aquí están relatando. Se las comen para que yo no me las coma. Claro. De que está... Está hablando hoy las palmeras de huevo. Hoy las palmeras de huevo. Una palmera de huevo que me trajo mi tita remelo otro día. Y ahora lo veo que para merendar coger las palmeras de huevo. Digo, ¿a ti no te gustan? Dije, para que tú no te las comas. Claro, es que eso es que... Es que a él le gusta el chocolate. Mire usted. Sí, a mí me gusta todo. Todo lo que sea de chocolate me gusta. Bueno, pues la próxima vez de chocolate. No, no, no. No es necesario. Ah, mira. A él de huevo y a ti de chocolate. Ahí van de... Sí, porque habrá algún concierto o algo. De Semana Santa o algo. Habrá un concierto de Semana Santa esta tarde o algún Pia Cruz o algo de eso. Que eso de que yo no quiero que coma tanto azúcar porque va a entrar una operación en menos de 20 días. Y digo, coño, tienes que tener un poquito de cuidado. Pero le dice a la ratita, Rimi, traeme una mermira de huevo con esa voz manglosa que se pone. Una mermira de huevo que el Miguel no me la da. Y la pobre poza la trae. Entonces, pues claro, yo me las como para que no las coma. Bueno. Muy bien. Por la cuestión. Que hemos hecho un día estupendo. Muy bueno. Sin pensarlo, ¿eh? Eso. Ayer estaba el telamar de fastidiado y hoy, que es lo que yo digo siempre, aunque le siga doliendo igual, pero bueno, sale. Le da al solito y se va olvidando. Eso es. De que se... No. Él no. Él no. Bueno, pues nada, pues ya os digo de que hemos echado una mañanita, hemos comido fuera. Estupenda. Y ahora se está poniendo el día por ahí enfrente. Por ahí enfrente vino. Se ve una negrura. Madre mía. Increíble. Madre mía, pero mira, cuando esa negrura llegue, ya estamos nosotros en casa. Nosotros somos reconidos. Ya estamos en casa. Como no se han los viejos quemando rastros en los campos. Madre mía. No, no, no. Esto se ve que es de lluvia. Pero vamos, que es necesario que llueva. No, hombre, que no esté viento para que llueva. No, pero que es el hecho de que llueva. Sí, pero... Pero bueno. Que nada, que después ya os haremos una mesa camilla para despedir el vídeo, ¿verdad, José? Sí. ¿Qué, qué, qué, qué? Que eso de que haremos una mesa camilla. Sí, claro. Para... Cogemos por aquí, que la otra será más grande. Venga, que está en verde. Lo mismo da aquí. Sí, sí, porque... Sí, porque la palmera de huevos aquí. Oye. Que no se... ¿Te la vas a comer? Desde luego, qué poco. Ay, en fin. Qué lucha, Mari. Qué lucha. Qué amor, y con esa pena. Ay, con esa pena. Yo cuando te incineres le digo, espera ese momento. Te compro una palmera de huevos grandes y que la caben contigo. Lo que me tenés que quitar son los tornillos que valen un pastor, ¿eh? Hombre, eso pido a hierro España. ¿Qué te crees tú? Qué coño, y a hierro España. Si eso... Eso es titanio. Eso tiene que ir a una joyería a paja a vender. Qué coño, tu hermano. Tu hermano es un gitano. Si vale 400 euros que a tornillos. Sí, 400. Eso lo empeño yo y me hago un collar de perla. Pues ya estamos aquí. Ya estamos en la mesa camilla. Porque ya hemos venido. Me estoy riendo porque es que nos falla. El 1, 2, 3 y ve la cámara y escucha el clip y nos falla. Mirad, el que no sale. No te hagas el disimulado. No te hagas el disimulado. Ven para acá tú conmigo, Maggie. Ay, ya es más pasota. Maggie. Bueno, pues... Papi, ven. Ay, pues eso. Que digo, venga, vamos a hacer la mesa camilla. Digo, antes de que este se ponga más malucón. Pasa para el vídeo de mañana. De sacarlo. ¿Lo veis? Ah, o es... ¿Cuándo fue el último vídeo que subimos? El viernes, ¿no? El viernes, el viernes. Que estaba fatal. Pues hoy, como habéis visto, pues... No lo he convencido. Hoy que me salgo de plano. No lo he convencido. Y nada, hemos salido hasta un ratito andando. Es que esto es lo chungo de esto, de verdad. Que no... Perdón. 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 Está uno de otra manera, ¿sabes? Y ya hay otros días que ya hasta que te sale. Que tú... Ay, vámonos, voy a llegar a comer. Pero esto... El día ese que él hizo la mesa camilla solo. No, el viernes. El viernes fue, ¿no? Ahí este que estaba de verdad... Bueno, pues... Pero vamos a quedarnos siempre con lo bueno. Hoy he salido. Esto. Hoy he comido fuera. Hasta... Es que de verdad, yo no tenía ganas de hacer de comer. He andado un ratito también. Me ando un ratito porque también las piernas se notan cuando no... Claro, claro. Y muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Eso de que yo no tenía ganas de hacer de comer. También, ya sabéis, ¿no? Para obligarlo a él un poquito. Pues es que de verdad, si no... Lo digo para la gente que... Que estáis en una situación similar a la de... Que yo he pasado por situaciones que no podía pisar a la calle. José, abre los ojos porque es que... Ahora he cogido la... Es que... No, es que lo que pasa es que, mira... Entre el... Porque es tontería. Entre la... Ponle la manita. Entre la cara así de tonto... Que hay que quiera que no tengo... Que soy semi, ¿no? Tonto. Haremos medio borderline. Eso, estoy... Soy borderline. Pero entre eso, entre que soy borderline, las pastillas... Luego, un norzuelo que me está saliendo en el ojo. Sí, ¿verdad? O ahí me he dado cuenta yo que le estaba saliendo en este ojo. Digo, ¿no? Oye, pues te está saliendo un norzuelo. Que escúchame, ¿qué hay? No, son dos ojos. Son dos puñales. Dos puñaladas, como decéis. Le dan dos puñetines y dos puñaladas la cara. Pues igual. Y... Y eso. Que... Que lo que estaba... O estaba diciendo. A los que estáis en una situación similar... Que tengáis simplemente una depresión o una astenia de estas que... Como está entrando la primavera... Pues se viene uno... ¡Ay, no tiene ganas! Hay que hacer un mínimo esfuerzo. Porque lo mismo estar en la calle que aquí. Pues no. Pues no se está igual. Y como él dice, pues me duele igual aquí que en la calle. Aquí también me duele. Y digo, pero estás viendo gente... Sí, es verdad. Y no hace falta tener una mejoría enorme. ¿Sabes? Para tener tú... Eso es. Me voy a... Me voy a envalentonar, ¿no? Eso. Eso sí, sí. Para eso. Es el... El tener tú esa cosa de... De envalentonarte. De envalentonarte. De decir, venga, va. Me voy a la calle. Pero que... Nosotros porque vamos algo muchas veces... Bueno, casi siempre. Vamos con tu tía. Una vez pagáis, ya otra vez pago yo. Otra vez pagáis. Y así, pues, salimos. Bueno, pero cuando pago yo pagáis, cuando pagáis... Bueno, quiero decir, pero de que... Pero nosotros estamos de los matrimonios antiguos. Que no hace falta tener mucho dinero. Porque sé de que muchas, por ejemplo, Mara. Que me estuvo hablando por Instagram. Pues decía... Bueno, y muchas, ¿no? Me han dicho de que... Me habéis dicho muchas de que... Que claro, que aquí es muy barato. Si es verdad que aquí es relativamente barato. Sí, no es caro, ¿no? ¿Sabes? A comernos, a picotear. Bueno, nosotros lo que vamos es de etapa. Sí, es el picoteo. Vamos de etapa. Entonces, pero eso, te tomas una cervecita en un lado. Te levantas. O con unas aceitunitas. O te comes un platito de ensaladilla. Y después te vas a otro lado. A otro va. Te tomas otra... Es relacionante. Un montadito, un de esto, un de lo otro. Y que quiera que no, has hecho. ¿Has dado cuenta? Estando a las cuatro de la tarde... Y has estado fuera. Y has estado fuera toda la mañana. Y he viendo a gente. Y es a lo que yo os quiero decir de que... Que tampoco es necesario. Porque él no es una persona... Porque yo, por ejemplo, yo... Yo que he tenido depresión, agorafobia durante mucho tiempo... Pues a mí realmente lo que me apetecía era salir a un parque. Ir a la playa. ¿Te acuerdas? Cuando yo era más psicóloga que me decía... Miguel, pero dime una cosa que te llame la atención. Y yo... Yo nunca era de comer fuera. Jamás. Jamás. ¿Verdad? Que yo... Nunca, tú nunca. Nunca. Tú nunca, tú nunca. Nunca, de verdad. No, pero es cierto. Pero es eso. Yo soy más... Se venía hasta de los combines de la foda. Sí, es verdad. Sí, 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 sí. Es que no... Me ponía muy nervioso, es verdad. Con el tema... Pero esa es otra... Otra historia. Que a lo que me vengo a referir. De, por ejemplo, yo soy de ir al parque. Abrazar un árbol. Cosa... Que da igual. Que da igual lo que sea. Pero que no quede en casa dándole vueltas. Ay, ¿por qué esto? Porque al final el problema se hace súper grande. Te come... Y no levantas cabezas. Así que a la calle. Que... Que no, no, no. Que eso... Que... Que no tenéis a nadie. Ay, sola. Sola como la Diana Navarro. Es que es verdad. Yo... Pero cuántas, cuántas veces. Lo que pasa es que eso yo no lo grabo porque... Creo que no le importa. No, mira. Aquí hay una vecina... La que hacía con nosotros el hobby. Sí. Que hacía con nosotros el hobby. Bueno, y que, claro, una vecina. No, pero es que me gusta... Ah, vale. Sí, sí. Por lo otro. Que quiero el espíritu que tiene esa mujer. Sí. La edad que tiene. Pero es que el tipazo que tiene y el espíritu que tiene... Por la humanidad. De decir... Yo me levanto por la mañana y ya me empieza a doler. Esto. Me levanto por la mañana. Entre que me pongo bien un hombro, el otro hombro, la mano, la otra mano... Te empiezas a observar. Tomo el café y digo, me voy para la calle. Yo aquí no me quedo. Y tiene un espíritu y tiene una... Pero que eso es lo que tú ves desde fuera. Eso tiene un trabajo detrás de ella. Claro, de ella. ¿Por qué? Porque dice que claro que se hubiera quedado en su casa. Hay que meter los brazos, las manos, las piernas, los topos. Ya se ponen las mallas. Se pone un chaleco y un de estos de chanda. Dice, me voy. Y se van a la calle. Igual me hace natación. Que me hace lo que sea. Sí, porque cuando nos la encontramos... Bueno, ¿y ahora qué está haciendo? Pues una cosa no es para cansar cada uno que no es, que no es cuanto. Pues yo lo hago. Más flojo, más fuerte, pues yo lo hago. Eso. Oye, pero envidiable, envidiable. Envidiable, no. Es que eso. Eso es una actitud, un trabajo que ella lleva muy a rajatabla. Por eso le digo, la envidiable es esa actitud y esa fuerza que tiene. Y eso es así. Eso es así. Porque si te quedas en casa ya te pidas a doler. Y es que el cuerpo es sabio. El cuerpo contra menos cosas hace, más dolorido. Porque somos máquinas que tenemos que estar en funcionamiento. Es como un coche. Tú lo dejas aparcado. Y además pues se le va la batería y no tiene ganas de nada. Ese pobre coche. Pero si todos los días le das un poquito de jarana, un día te va a costar un poquito más. El otro, menos, 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 menos. Y al final es eso. Coger la rutina de salir. De conocer. Oye, lo estábamos hablando con tu tía. Sí, sí, sí. Digo, porque a la Reme le gusta mucho eso. Tomarse una cervecita con un picoteo, con una tapita. Y al mediodía y en verano. Y en verano pues le gusta mucho ir aquí a Puntumbría. A la zona de los caracoles. A ir a los caracoles. Tomarse. ¿Qué ocurre? De que ya sus amistades ya no quieren, ya no están para salir. Y la que está para salir, pues no le apetece justamente esto. Y yo se lo decía. Digo, pues búscate nuevas amistades. Y decía, sí, hombre. Y yo ya con la edad que tengo, tío. Es que hay mucha gente que piensa de que... Sí, de que porque tenga un número tiene que ajustarse a hacer las cosas que se supone que tienen ese número. No, no era eso lo que yo... Bueno, sí, pero que no era lo que yo quiero decir. Que hay que... Como si no puedas encontrar amigas. Porque es verdad. Las cosas estas de los bailes del incerso. Cuántas mujeres que han perdido su marido o sus hijos ya se han independizado o lo que sea. Sale, pero para relacionarse, para socializar y conocen a una. Ay, fulanita. Ay, pero si yo te conozco. Claro, si tú eras vecina de mi tía, de no sé dónde. Y al final son mujeres. Mujeres, hombres o viceversa. Que es eso. De que estás en la misma situación. Que lo que quieren es que la casa se te cae encima. Y no es bueno. No es bueno. Entonces, a eso es a lo que me vengo yo a referir. De que os pongáis en una asociación. O a hacer pintura. ¿Qué es lo que viene? Muy bien. Tú esta perolata que nos estás soltando, hijo. Me vengo a decir de que el viernes, ¿qué te pasabas? Estabas igual que hoy. Lo que pasa es que estás más centrado en tus dolores. En tu esto. Y ayer. Ayer que tú estés hundita. No, ayer fue... Ayer sí. Por eso. De, ay, que no puedo hacer esto. Es que no sé cuánto. Es que no... No. Ayer podría haber matado a alguien. Digo que hay que... Y es eso. Que hay gente, mucha gente que están en la misma situación que vosotras. Que ayer me dice, ay, sí, pero yo ahora con quién salgo. Es que hay mucha gente. Pero hay que abrirse. Hay que ir a hacer un curso de pintura de teatro. De cualquier... Bueno, es que ahora también muy mala época por el tema del COVID. Pues ya estas cosas no sé si funcionan. Pero aún de esto, que no es para buscar novios. Me explico a la gente que sea un poco más mayor que nosotros. Que no es necesario de buscar un novio. Es relacionarse con gente que sea afín a vosotros. Y nada. Que la calle... Que hay que salir. Y que mientras que estemos aquí vivos, vamos a dar la lata. Que la vida es muy bonita. Y que el tiempo es un tesoro que... Que no lo valoramos. No lo valoramos. Y esto es una marcha atrás. Y nada. Ese es el mensaje que yo quería dar. Bueno, pues lo dicho. Que eso. De que... Que nada. Que... Para que... Uy, uy. Uy, el pollo que no sale. El pollo. No, es que de verdad. Desde que me operaron. Desde que tengo... Leito, espérate un segundo. Espérate un momento y te lo leo. Desde que me salió el gulto esto de un linfoma. Que me operaron. Se me ha seguido quedando la sensación de... Linfoma no... Ay, lipoma, lipoma, perdón. Lipoma. Desde que me quitaron el lipoma. Me sigue dando la sensación esta de... Ah, sin que nada. Por eso quedan de járculo pollo ahí puesto. ¿Dónde está? No, pero mira. Mira que bien me dejaron el cuello. Vamos. Yo pensaba, de verdad. Yo pensaba, digo. Al final me van a abrir esto. José. Y ir a para la caja. Mira, joker de la... No, que te estoy mirando el pelo yo. No me lo habrás visto. Me joker de la marujita día. Que no, que... Que yo tenía aquí una pelota, nena. Impresionante. Y yo decía, digo. Esto me van a sacar lo que sea con una rajita y me van a quedar aquí. El otro día. Todo el pellejo. El otro día lo estábamos comparando una foto que tenía de cuando el burto. Oye. No veía lo que tenía. No sé si os acordáis o echar vídeos para atrás que yo creo que se ve. Sí, porque yo... No, porque yo normalmente... Que fue el burto. Yo normalmente lo que siempre hacía era taparme el cuello. ¿Sabes? Que yo en cámara, pero claro. En esa foto que fue el día antes de operarme. De quitarme estoy así y se me veía. Me gusta, fue ahí... Claro, un lipómeno, ¿eh? Un lipómeno. Así que nada. Que lo he dicho. Que hay que vivir momentos. Que nos vamos. Que se nos va la vida. Venga. Que... Y si veis a este que os saca a todos lados. Porque los saca a todos lados. Pero él tiene muchas ganas de salir siempre. Y yo los saca a todos lados. Sí, yo sí. No, porque es que... ¿Qué ha salido? La vida es un regalo y hay que vivirla. Y todos los minutos que desperdiciamos pensando en... Ay, es que si esto hay... O en quejarnos... No. Hay que ocuparse cuando tenemos preocupaciones. Hay que ocuparse. Es decir, ¿ves qué solución hay? Esta. ¿Tienes? Sí. Esto. Pues venga, mano. Y ya está, ya no pensé más. Bueno, lo he dicho, que me enrollo. Y de mientras comes chocos. Esto es. Pues ya está. Y si sois del norte, pues come... La gula del norte. Esto. Y si sois de Murcia, vamos a comer... De la huerta. De la huerta murciana, un pisto. Que eso. Que todo es bueno y todo. Eso. Que suscríbete. Dadle a like. Y compartí. Oye, estabas tú. Que suscribirse, que no sé qué llena. Dadle a like. Del hombre, porque... Suscribirse. Suscribirse. Dadle a like. Dadle a la campanita. A todo esto que pone aquí. La campana, pero la que sale con las dos cosas aquí. Cuatro cosas. Uy, que pensabes con la de la campana. Bueno. A la campana. A suscribirse. Dadle a like. Compartir. Compartir. O sea, a ti solo a vuestras vecinas. Eso. A toda la gente. A las vecinas. Cuando estéis haciendo cola en el puesto del mercado. En las colas en el día. En el Ardi. En el Lee. Venga. Que nos vamos. Que tengo que editarlo. Cuando saquéis número en el médico, todo esto lo vais comentando. Venga. Adiós. Adiós. Cuando ustedes estéis en una cola, pues tú te pones un vídeo. Tú te pones a reír la gente. Y esta loca que te está riendo. ¿Será una loca? Pues será una loca. Pues no, pues vamos a ver qué es lo que está haciendo. Y ahora tú. Por enseñar a toda la gente. ¿Eh? Y la que diga. Ah, hija. Es que yo eso no sé. Porque es muy fácil. Le coge el móvil, como yo te he dicho. Y le vais a toda la gente. Le descargas y la ponad a esto. Y ya está. ¿Eh? Y ya. Adiós. Me voy. Le descargas y la ponad a esto.